Bueno, en su segundo día de campaña ya con Miras al Balotaje, Gabriel Boric realizó una actividad en la que puso énfasis en el tema de la seguridad ciudadana. En esa línea incluyó en su comando al director ejecutivo de la Fundación Chile 21 y ex jefe también de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Eduardo Vergara, con quien conversamos a partir de ahora. Eduardo, bienvenido. Gracias por estar aquí en CNN Chile después de la incorporación al comando el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la seguridad es un tema que ya se tomó la campaña, que es un tema muy importante para la gente. Así se vio expresado en la amplia votación que tuvo además el candidato Kast, que ha hecho del tema de la seguridad y el orden público un tema de campaña fundamental. Aquí hay dos cosas con el candidato Gabriel Boric. Una, las propuestas concretas y la otra, la credibilidad que tenga el mensaje de Gabriel Boric para hablar de seguridad pública y de control de delincuencia. ¿Por dónde se parte? A ver, primero que todo el mandato y la discusión que hemos tenido con Gabriel y que lo dejó muy claro hoy en la mañana es que tenemos que enfocarnos en lo urgente. Y lo urgente tiene que ver con el drama de inseguridad que están viviendo miles de familias en diversos territorios por todo el país, que particularmente se ha acrecentado durante la pandemia frente a la inacción y contracción del Estado. Ha sucedido una expansión del crimen organizado y el narcotráfico. Vivimos una verdadera pandemia de los homicidios, aumentaron un 20% el año 2020, particularmente en la zona sur de la región metropolitana de manera muy grande. Las armas, estamos más armados, nos matamos más que antes. La situación es bastante crítica. Esto no es solamente un tema coyuntural de una elección, sino que es resultado de una realidad que más bien habla de un fracaso sostenido en el tiempo en los temas de seguridad, pero que claramente se acrecenta en los últimos cuatro años que nos pone en un escenario donde la desprotección, la incertidumbre es tremendamente grande. Entonces esto se trata de otorgar certezas, pero por sobre todo dar garantías de que el único camino no es el populismo de la mano dura, el encarcelamiento y esta visión bien arcaica de cómo hay que enfrentar la seguridad con más control, más militares, sino que entender que se puede ser muy duro contra el crimen organizado y la delincuencia, que se puede ser muy duro con los duros, pero también tiene que existir una mano compasiva con las víctimas que necesitan reparación, pero por sobre todo prevenir a que vuelvan a ser víctimas y en muchos casos a que ojalá nunca sean víctimas. Eso requiere determinación, coraje político, pero por sobre todo enfrentar a muchos fantasmas que rondan también en el mundo de la izquierda. Bueno, el fantasma que ronda el mundo de la izquierda es no haberse hecho cargo nunca del tema de la seguridad como un mandato de la ciudadanía hasta que ahora se explota en la cara, ¿no? Y eso tiene las dos cosas, el discurso político y también las acciones concretas. Por ejemplo, ¿qué señales, además de decir que la seguridad es un tema del que se van a ocupar y que se van a terminar, van a luchar contra el narcotráfico, contra la delincuencia, que eso lo puede decir cualquiera, pero hay un proyecto de ley propuesto para el indulto a los presos de la revuelta, que yo sé que tiene un carácter absolutamente distinto, pero en el imaginario de la gente este candidato está más con los delincuentes que con las víctimas. ¿Qué se hace? ¿Esa es una mochila que tiene ya que no se puede sacar? Bueno, efectivamente hay un espacio que hay que disputar y lo que está en disputa en ese espacio es la confianza. Y ese espacio también está lleno de exageraciones y caricaturas. Y es una caricatura bastante similar a la que se instaló respecto a las condenas. No sé si recuerdas cuando el oficialismo en coro pedía que la izquierda condenara porque si no condenara la violencia iba a seguir. La verdad que la izquierda, todo el mundo y todo el planeta podría haber condenado todo lo que quisiera y si el gobierno no hacía su trabajo, la inseguridad iba a seguir aumentando. Y en el caso del proyecto de indulto, para responder directamente a tu pregunta, este tiene que ver con el abuso de las prisiones preventivas. Tiene que ver con los casos excepcionales donde hay personas que han estado detenidas por más de dos años y que hace poco han salido en libertad con un dolor y con una herida en el alma por haber pagado por algo que no tenían por qué pagar. Y si no tenemos la capacidad de entender que los criminales tienen que estar en la cárcel, que no puede haber ambigüedad alguna respecto a ningún delito y ninguna violencia que es inaceptable en todo lugar, en todo momento, en todo espacio y con la autoría de quien sea. Pero al mismo tiempo entender que no podemos permitir que el sistema o ciertas instituciones del Estado no tengan la capacidad de dar garantías mínimas de seguridad, transparencia, pero por sobre todo de debidos procesos. Y creo que eso es lo que está en juego. Podemos caer también en la discusión más pequeña respecto a lo que se ha dicho o no se ha dicho o las señales o cómo algunos han tomado una decisión muchas veces política de leer esas señales. Pero creo que el tema de fondo tiene que ver con que el país vive hoy un punto de inflexión. Y Gabriel Boric encarna un liderazgo que tiene no solamente la determinación, sino que la capacidad política de asumir un tema tan complejo como la seguridad, que ha sido tratado como un fierro caliente por mucho tiempo, llegando incluso a traspasarle esa labor a las policías y después incluso culpar a las mismas policías de que se mandaban solas y tomar esa determinación de avanzar. Y creo que eso es un tema no menor en la historia reciente democrática de este país. Acciones concretas, porque cuando se dice que se va a terminar o se va a luchar contra el narcotráfico, sobre el crimen organizado, ¿cuáles son las propuestas inmediatas que sugerirías al programa de Gabriel Boric, que tiene más bien propuestas amplias? La urgencia que hoy se comunicó en La Pintana, en una reunión, que no solamente fue tremendamente importante, sino que muy dolorosa, con madres y padres víctimas de las mal llamadas balas locas, que son balas asesinas en este país, fue instalar tres ejes fundamentales. Uno tiene que ver con la recuperación de la paz en los territorios y en muchos barrios de este país. Y eso implica toda la fuerza del Estado, sin complejo, pero también entender que esto pasa por una coordinación de diferentes instituciones que tienen que estar presentes para recuperar el espacio perdido que tiene el Estado. Y en segundo lugar, y muy de la mano con lo que ocurre en los barrios, es el desarme, el plan nacional de desarme, que Gabriel fue muy empático hoy en día en reconocer que tenemos un problema, pero que tenemos que enfrentarlo con una determinación tal que implique reempadronamiento de las armas legales, que sepamos de una vez por todas dónde están, para poder enfocarnos sobre el mercado de las armas ilegales y llegar a los territorios a desarmar Chile. Ese es un elemento que no es menor, pero no ha habido la convicción y la determinación política para hacerlo. Bueno, al otro lado se propone exactamente lo contrario. Bueno, por supuesto, pero podríamos hablar por años respecto a lo que se propone al otro lado, que de cierta manera también se instala como la amenaza de profundizar el fracaso actual del gobierno de Sebastián Piñera en seguridad, profundizarlo y pasar cambio y peor. Pero déjame darte el último eje de las tres cosas que se determinaron hoy día y tal vez que es un elemento central y que tiene que ver que los recursos públicos en seguridad estén donde generen mayor valor social. Que nuestras policías, que tienen que recuperar legitimidad y credibilidad, estén donde generan mayor valor social. Que la tecnología esté a disposición de las personas que más sufren, porque el valor que genera un policía, un carabinero, en una población como la Pintana, Pudahuel, sin ánimo de estigmatizar a nadie, es muy distinto a lo que genera en un lugar como Vitacura o en las poblaciones de los Arnechea o las Condes. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Y Gabriel Boric fue muy enfático en que la misión que tenemos nosotros, primero, recuperar lo mejor de todos los programas de los candidatos en temas de seguridad, pero segundo, atender a las urgencias de hoy en seguridad, porque la gente clama y grita que de una vez por todas nos hagamos cargo del gran mandato que tiene el Estado y particularmente el gobierno, que es de proteger la vida de las personas. Hay sectores ahí en la Pintana donde carabineros no entran. Y carabineros no entran porque no tienen tampoco cómo enfrentarse a un poder de armas que es superior al que tiene carabineros. ¿Qué se hace? A ver, aquí hay varios también tabúes y fantasmas que derribar. Uno de los elementos que también hemos conversado sin complejo es que no podemos seguir operando con sistemas de redadas masivas donde se cree que solamente llegando con la fuerza y metiendo carabineros en los territorios se va a solucionar el problema porque tenemos una gran deuda con la inteligencia. Y eso es un tema no menor porque es un complejo. Pero en inteligencia la misma izquierda ha tenido muchísimo cuidado con legislar en favor de un organismo y de leyes de inteligencia precisamente por el trauma que ha significado la inteligencia en la historia política de la izquierda. En lo personal he sido tremendamente crítico de los fantasmas del pasado que han impedido que tengamos una discusión seria respecto a una inteligencia que puede ser perfectamente democrática y que puede perfectamente rendir cuenta y que no tiene que estar al servicio de las persecuciones políticas sino más bien estar al servicio de que la fuerza policial y las instituciones dedicadas a la seguridad hagan su mejor trabajo. Ya, eso es clave. Si nosotros no tenemos la capacidad de actuar con la inteligencia necesaria para dejar de actuar con una pesca de arrastre que lo único que hace, y tú y yo conocemos los datos respecto a los controles preventivos de identidad, los discriminatorios que son la cárcel, una extensión de la pobreza, los operativos policiales que generan daños también en los territorios y no actuamos con la seguridad para hacer acciones focalizadas y quirúrgicas la verdad es que va a ser muy difícil avanzar y lo que vamos a ver en el horizonte es la respuesta, la respuesta bruta la respuesta de la militarización como vemos en la Araucanía o incluso de que, como han pedido muchos actores políticos del sector que hoy día representa esta amplia derecha que quiere llegar al poder también y que incluso han propuesto que los militares entren a las poblaciones entonces, mira, déjame darte un segundo que hay algo que no me parece menor es que hubo una consulta en la Araucanía donde el 80% de las personas votó porque se mantuviera el estado de emergencia la ciudadanía, muchos actores políticos lo ningunearon y lo miraron en menos y dijeron que se trataba de solamente una menobra pero pocos tuvieron la capacidad de leer que aquí hay personas que lo que claman es una respuesta y seguridad y obviamente, cuando la única alternativa que tú les das a esas personas es estado de emergencia o nada van a votar por el estado de emergencia y mantener a los militares y te apuesto, y con el dolor de mi alma que si en muchos barrios tomados por el narcotráfico hoy tú aplicas una consulta similar es muy probable que los resultados sean similares entonces la responsabilidad política y el imperativo ético que tenemos como sector encabezados y liderados por Gabriel Boric hoy es no solamente ser creíbles no solamente dar certezas sino que dar respuesta a uno de los principales dolores de la ciudadanía que tiene que ver con poder recuperar la paz en los barrios y poder recuperar la libertad que les significa vivir seguros pero eso es a largo plazo Eduardo ¿qué se hace hoy? porque hoy en la Araucanía votaron precisamente por la extensión del estado de emergencia en la macro zona sur ¿qué es lo que necesita hoy la población? la población se sentiría más segura si tiene un contingente mayor si incluso tiene militares que podría llegar a ser un sinsentido es que lamentablemente la sensación de inseguridad no necesariamente va aparejada con los resultados a mediano y largo plazo y lamentablemente lo que sí sabemos no solamente en la realidad nacional sino que también en América Latina es que las militarizaciones terminan mal terminan con escaladas y espirales de violencia que hacen que toda la situación se transforme en algo incontenible y ese es el miedo y la crítica que también en lo personal he hecho mucho respecto a cómo el estado de excepción se ha transformado en un tanque de oxígeno para gobernar para el presidente Piñera que anunció nuevamente pero también tenemos el error político que ha cometido el Congreso en apoyarlo y eso es algo que tenemos que decirlo con toda claridad el error histórico de mantener a los militares en la Araucanía como la única forma para abordar un problema complejo del cual nadie se quiere hacer cargo va a significar escaladas en la violencia de los cuales vamos a mirar la historia y vamos a dejar caer lágrimas sobre esas hojas de la historia y yo espero que con un nuevo liderazgo como el de Gabriel Boric con la convicción de que tenemos que hacer las cosas con fuerza con determinación, sin medias tintas, sin complejos pero también entendiendo los factores reales del sufrimiento de las personas podamos avanzar además en una reforma al sistema de seguridad y yo creo que eso es exactamente lo que está en juego y por eso creo que en estas semanas va a ser determinante que podamos reconquistar la confianza en la ciudadanía en un tema tan gravitante y tan central que lamentablemente ha sido entregado en bandeja a quienes lo han monopolizado que es el populismo de la mano dura y la superficialidad para ofrecer respuestas fáciles a problemas tan complejos con consecuencias tan malditas como la que hemos visto que es la persecución, el seguimiento y el encarcelamiento de las mismas poblaciones de siempre sin resultado alguno mientras los grandes narcotraficantes y el crimen organizado se empoderan más Gabriel Boric propone la refundación de las policías pero mientras se refundan las policías hemos venido hablando de la refundación de las policías desde el estallido social por la poca capacidad de redacción que tuvieron para un problema concreto luego de eso vino la pandemia se olvidó de la reformulación de carabineros le va a tocar a él enfrentar este problema cuando él ha tenido una relación directa, personal y no fácil con carabineros incluso están las imágenes de él en protestas sociales increpando carabineros ¿cómo se hace esta refundación de las policías teniendo además que tenerlas de su lado para actuar mientras las refunda? Ese es un tema muy importante lo que necesitamos por sobre todo es la capacidad de liderazgo para poder liderar procesos tan complejos procesos que el mismo presidente Piñera no ha sido capaz y se ha negado a liderar porque mientras tenemos que reconocer que ha habido abuso policial que ha habido violación a los derechos humanos por parte de agentes del Estado que ha habido graves casos de corrupción en las policías y que las policías hoy no están a la altura de lo que deberían ser pero ellos mismos lo saben pero al mismo tiempo cuando tenemos que hacer ese reconocimiento tenemos que reconocer que hay miles de carabineros y carabineras que están haciendo un tremendo trabajo en las calles que están dejando y han tomado la decisión de tener un compromiso por proteger a la ciudadanía entonces no podemos caer en el extremo de pensar que aquí lo que se está planteando es en contra de las policías porque la derecha ha sido muy eficiente en poder montar ese clivaje esa diferencia en decir aquí estamos los que estamos con la policía y ahí están los que están en contra porque quienes queremos reformar a las policías quienes queremos hacer los cambios necesarios para las policías quienes queremos mejorar la institución lo hacemos porque sabemos que Chile merece una mejor policía y los carabineros que están en la institución hoy en día dejando sus días de trabajo que se están sacando la cresta también por salir a la calle y muchas veces sienten que necesitan más apoyo creo que es importante que ellos también entiendan que la importancia que nosotros le damos a las policías instituciones fundamentales para la democracia y los cambios necesarios que estas deben tener es porque estamos también con ellos en entender que necesitamos mejorar todos juntos porque todas las instituciones tienen que ir mejorando en el tiempo porque los cambios que tienen que tener instituciones como estas fundamentales para la seguridad y la democracia tienen que ser evolutivos y tenemos que hacerlo en conjunto entonces ahí tampoco nos podemos perder y lo tenemos que decir con fuerza no podemos permitir brutalidad violación de los derechos humanos y tampoco corrupción pero al mismo tiempo tenemos que saber reconocer que carabineros de Chile y la policía de investigaciones son instituciones que tenemos que acompañarlas empoderarlas para que sean mejores instituciones para que puedan hacer un buen trabajo para que prevengan el crimen para que protejan a las personas y nos garanticen que van a poder también hacer su trabajo sin violar los derechos humanos y sin brutalidad policial ese es el único camino es el camino de entender que son instituciones fundamentales pero que tampoco tenemos que tener complejo alguno de hacer los cambios necesarios cuando estos sean valga la redundancia necesarios y la última pregunta tengo muchísimas más porque está el tema del narcotráfico pero me podrías invitar más veces por supuesto ¿cómo se recupera Plaza Italia? a ver Plaza Italia es un espacio que ha sufrido claramente de actos vandálicos de violencia de actuaciones donde todos los negocios que estaban ahí cerraron totalmente intolerables pero al mismo tiempo ha sufrido del mal manejo de la seguridad pública y el orden público en particular lo que hemos visto fue una seguidilla de malas estrategias de abuso de la labor policial con instrucciones desde el Ministerio de Interior donde el objetivo muchas veces era el número de detenciones que ocurrían era provocar era esa casi incomprensible capacidad bajo un mandato político de que la acción policial terminaba escalando los conflictos y no desescalando los conflictos entonces tenemos que ser tremendamente responsables en entender que hoy cuando miramos a Plaza Italia no solamente vemos las acciones de personas que son injustificables el daño a los vecinos mira hace poco porque hay un grupo pequeño que es el que se encarga siempre y es en el mismo lugar incluso en el sector de Ramón Corbalán llegando a la Alameda que no va o sea no tiene nada que ver con la protesta ni la manifestación social lo que pasa es que mientras las policías no cuenten con la credibilidad y la legitimidad suficiente para poder operar mientras el Estado particularmente el gobierno del Ministerio del Interior no tengan capacidad de hacer su trabajo sin recurrir constantemente a la fuerza bruta va a ser muy difícil recuperar esos espacios y por eso mismo creo que lo que además garantiza Gabriel Boric en este posible mandato presidencial que se podría iniciar en marzo es que se pueden hacer los cambios con estabilidad se pueden hacer los cambios con diálogo social pero por sobre todo se pueden hacer los cambios en paz y eso creo que es gravitante en entender y dar certezas a la población que hay gente que está acompañándolo que entendemos la profundidad y la complejidad de los problemas pero además que tenemos la capacidad de entender que para abordar esta complejidad se va a requerir de muchas voluntades y no me cabe la menor duda que Gabriel es la única persona que hoy en día en este país puede encarnar esa unidad y nos puede llevar adelante hacia todos los procesos que sean necesarios con certezas con seguridad pero por sobre todo uniendo a la ciudadanía que es lo más importante muy bien Eduardo Vergara muchísimas gracias por estar con nosotros en este día de incorporación al tema de seguridad pública me diste la bienvenida si está inaugurando su rol aquí una tarea que no es nada fácil cuando quedan también pocos días para la segunda vuelta así que muchísimas gracias de nuevo vamos a seguir conversando por cierto